Estamos sacando, gracias a testamentos del siglo XI, más o menos, Lesla nacía en la unión de los dos ríos que abastecen actualmente el pantano. Uno, el de Valdeburón, que actualmente es el que llaman Esla, que se supone nace en Río Sol, pero que ese antaño era el Yuso, y el de Tierra de la Reina, que actualmente es el Yuso, pero antaño le consideraban el Vieron. Entonces, con el tema Esla se lo han querido atribuir a los dos valles, pero lo que vemos en estos testamentos es que lo que consideraba Esla era cuando se veían los dos ríos. Esla se lo han querido atribuir a los dos ríos que se veían los dos ríos. Esla se lo han querido atribuir a los dos ríos que se veían los dos ríos que se veían los dos ríos. Esla se lo han querido atribuir a los dos ríos que se veían los dos ríos que se veían los dos ríos. Esla se lo han querido atribuir a los dos ríos que se veían los dos ríos que se veían los dos ríos que se veían los dos ríos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!